Tríptico con escena central del Descendimiento de Cristo Esta obra muestra rasgos estilísticos relacionados con el gótico internacional que surgió a finales del siglo XIV al fusionarse el arte italiano con el del norte de Europa. Durante el siguiente cuarto de siglo, numerosos artistas viajaron por todo el continente. Como consecuencia, es posible encontrar obras góticas en España, Francia, Italia y Alemania. La caja del tríptico es de madera taraseada con herrajes y aldabas finamente ornamentadas. Sorprende la minuciosa talla en marfil de los pasajes de la vida de Cristo y la Virgen María, además del imaginativo trabajo en cenefas y arquerías. La escena central es el Descendimiento de Cristo. En las hojas laterales aparecen la presentación de María en el templo, la visitación, la presentación de Jesús en el templo y la Anunciación. Los trípticos de estas dimensiones estaban destinados a altares domésticos o de viaje. Esta obra en particular podría conmemorar el enlace matrimonial de los dos nobles cuyos retratos aparecen. Posiblemente, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, quienes contrajeron matrimonio en 1469. Hasta luego, pluses, los reyes católicos, los reyes de